Perdón en la espera, buenos días. Eduardo Gil, académico delegado de la capografía. Carmen Cobos, inspectora de la Policía Nacional y Eseba González, un inspectora. Ustedes me dirán en qué les puedo ayudar. Queremos localizar a los propietarios de los caprichos de Goya. ¿Te he dicho algo muy gracioso? No, desde luego que no, pero es complicado. Les pondré en antecedentes. Entonces, imagino que sabrán que los caprichos son una serie que Goya hizo cuando estaba harto del país en el que vivía. Además, se estaba quedando sordo. Se sentía aislado, de manera literal y metafórica. Coincide también con su aventura con la duquesa de Alba, ¿no? Así es. En 1803, en una coyuntura política y personal compleja, decidió regalar al rey las 80 planchas a cambio de una pensión vitalicia para su hijo. Ya. Entiendo entonces que con las láminas se han podido hacer infinidad de copias. Infinitas no, pero la primera se hizo en 1799 y hubo muchas más. ¿Y la última? 1970. Desde entonces está prohibido hacer más impresiones. Pero, por supuesto, habrá falsificaciones. O sea que es imposible conocer quién puede tener uno de estos en su casa. Sabemos algunas personalidades y familias que las tienen, pero entre herencias, donaciones, subastas, es imposible que yo o nadie le pueda facilitar una lista de propietarios. Créanme que lo siento. ¿Puedo preguntar qué interés tiene la policía en este asunto? No, no puede, pero le quedamos muy agradecidas. Un placer. Si creen que les puedo dar algún dato más... Gracias. Me estaré encantado. Gracias.